La Epidemiología Social estudia cómo la sociedad y las diferentes formas de organización social influyen en la salud y en el bienestar de las poblaciones. Este tema fue tratado a profundidad durante un seminario internacional de investigación organizado por la AUSIL. La AUSIL fue sede del Simposio Internacional de Epidemiología Social y Estudios Sociales en Salud, el primer evento oficial del Centro de Excelencia en Estudios Económicos y Sociales en Salud, una nueva área del Vicerrectorado de Investigación. El objetivo que tiene el evento es brindar los conceptos básicos de lo que es la epidemiología social, una disciplina que se encarga de evaluar los aspectos sociales. y los factores sociales en la salud. Epidemiología Social es un área que nace justamente de la medicina social para estudiar las diferencias en salud entre los diferentes niveles sociales. Es decir, es una cuestión como de estudiar la injusticia en la salud. Uno puede entender en una economía de mercado que haya personas con diferente nivel social, pero no debería existir diferencias en salud. El evento contó con la participación de reconocidos expertos que compartieron sus investigaciones con los asistentes, entre ellos, profesionales de ciencias de la salud, economía, sociología y administración en salud. Perú, como los otros países en América Latina, tiene desigualdades entre diferentes grupos en la sociedad y yo creo que los métodos de los que estamos hablando hoy día son súper importantes en la investigación en salud pública para tratar de enfrentar esos problemas, para resolverlos, para disminuir las brechas en la sociedad, para mejorar la justicia social y salud para todos. Este simposio brindó a los participantes las bases conceptuales y técnicas de la epidemiología social y de los estudios sociales en salud, los cuales servirán para su aplicación en situaciones propias del área en donde se desenvuelven. Nosotros creemos que la comunidad auxilio en general se beneficia, primero con el establecimiento de redes internacionales de trabajo en el área, con universidades extranjeras que están viniendo y también el ganar visibilidad a nivel nacional con el centro que estamos lanzando. Es nuestro primer paso de lo que esperamos se consolide a lo largo del tiempo. La comunidad universitaria pudo conocer diversos ámbitos de aplicación de la epidemiología social gracias a este simposio internacional. Con cámara de Paola Lázaro, informó Andrea Matos para Ucil TV.